hola soy alejandro javier y ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal todos somos jóvenes estimados y queridos amigos como siempre les tengo información de gran importancia y de mucho interés para ustedes recientemente me di cuenta de que se puso en un nuevo billete de 500 córdobas aparte de que el antiguo billete pues continúa su circulación normal y con y con su correspondiente valor siempre de 500 córdobas según dicen pues este nuevo billete de 500 córdobas tiene ciertas particularidades entre ellas algunas señales de que las personas no videntes pueden detectarlo con la yema de los dedos también pues que tiene otras señales que otras características de que es bastante o casi imposible de que pueda ser falsificado aquí tenemos uno para mostrárselos a ustedes aquí lo tenemos en esta parte en esa parte que ustedes tienen está el volcán momotombo al otro lado tenemos la iglesia o la catedral de la ciudad de león bueno vamos a probarlo con la yema de los dedos y déjenme decirlo porque no encontré no encontré ni pude detectar ninguna característica especial para las personas no videntes salvo en esta parte en esta parte arriba de la catedral de león ahí se siente pues un poquito carrasposo esas letras que dicen banco central de nicaragua otra señal bastante interesante que tiene este nuevo billete de 500 córdobas es un círculo verde en el centro de ese círculo verde está la cantidad o el número 500 vamos a ver un vídeo una toma más para que usted lo vea cuidadosamente y con más detalles ahí lo tenemos pueden ver el círculo el círculo verde cuando usted mueve el billete parece que el círculo verde también se mueve observe bien lo noto bastante curioso verdad pero bueno es bastante significativo y bien interesante ver ese círculo verde también estimados amigos es bien importante que usted cuide su dinero los billetes no importa la denominación que tenga cuidarlos de no que no se le rompan que no se le manchen que no tengan este alguna alguna letra o algún escrito hecho por lapicero hay billetes que yo me he encontrado que hasta tiene números 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 de teléfonos hay imágenes y después cuesta trabajo poder este poder este que se lo acepten a uno así que cuide bien el dinero para que evite retrasos bueno como siempre les recuerdo que nos pongamos en las manos de nuestro señor y salvador jesucristo nos vemos en nuestro próximo vídeo informativo